Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias, pues esta mañana nos enteramos después de una comparecencia en el Congreso del Estado del Secretario de Seguridad que ahora el proyecto es cancelar la adquisición, aquella polémica adquisición de un dron por el cual habría gastado el gobierno del Estado más de 54 millones de pesos que van a cancelar esta compra. El gobierno de Jaime Rodríguez canceló la compra del dron que adquirió en marzo de este 2019, así lo confirmó el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Aldo Fashi, en la glosa del cuarto informe, realizada este lunes en el Congreso de Nuevo León. A ocho meses del anuncio de la adquisición de la aeronave no tripulada, que generó constantes cuestionamientos y la apertura de un expediente en la Fiscalía Anticorrupción, este contrato se desplomó para las autoridades del Estado. No costó 57 millones, aquí ya se dio la información, costó 25 masivas, es poco menos de 30 millones de pesos. Y los pilotos tenían que certificarse, es un equipo donde los que lo van a operar necesitaban entrenarse, en ese sentido tenían que terminar mil horas de vuelo para poderse certificar. No se desplomó el avión, aterrizó y se salió de la pista, se despistó, es un accidente de todas maneras. Entonces, las operaciones oficiales apenas iban iniciando cuando pasó este incidente. Ahora, hay que entender, y le digo del lado nuestro, del lado del gobierno del Estado, que este tema ha sido muy controvertido, ha causado indignación. Como no hay información porque estamos impedidos a darlo, pues es difícil que haya comprensión de un tema cuando no tienen información, lo entendemos perfectamente bien. En ese sentido, debo de anunciar que ya estamos viendo las opciones jurídicas para deshacer la operación. Y eso significa que no haya daño patrimonial al Estado, un tema uno, que no afecte el tema de los recursos federales del FASP. Las inconsistencias de la compra del dron efectuada el 19 de marzo del 2019, es que la inversión anunciada fue de 54 millones de pesos. 29.8 millones, supuestamente eran para el aparato, y 27 millones de pesos en el equipamiento. Sin embargo, la Secretaría de Marina construyó un aparato semejante en 2.3 millones de pesos. Se estima que la compra de una aeronave similar no sobrepasaría los 5 millones de pesos. El aviso de Fashi surgió en respuesta a una pregunta realizada por el legislador de Movimiento Ciudadano, Horacio Tijerina, quien señaló que todo el proceso de la compra del dron se ha hecho en opacidad y que jamás ha funcionado para lo que fue adquirido. Imágenes Antonio Ayala, Nelly Juárez, Noticieros Televisa. Bueno, pues la crónica del fracaso de un proyecto que a todas luces no dio, no dio resultados, y eso sí generó muchísimos cuestionamientos. Una compra que desde un principio dijimos aquí no se justificaba y nunca vimos algún beneficio, ¿no? Después de este gasto millonario. Vamos con el repaso de lo que ha sucedido en los últimos meses con respecto a este proyecto de compra de una aeronave no tripulada, un dron, pues, para combatir a la inseguridad. Así se anunció, así se dio a conocer desde principios de este año 2019. Fue el 19 de marzo cuando se anunciaba la compra por parte del gobierno estatal de este equipamiento, de este dron para combatir la inseguridad, el monto de lo que costaría, habría costado este dron 54 millones de pesos. 29 de marzo, el fiscal anticorrupción en Nuevo León, Javier Garza y Garza, confirmó que ya había una denuncia en proceso por la compra de esta aeronave no tripulada y el secretario de Seguridad dijo que no volaba porque faltaba capacitación a los policías. Así trataban de justificarlo. Posteriormente, en el 11 de abril, un video del gobierno estatal, pues, exhibía un supuesto vuelo de este dron recientemente adquirido. 17 de mayo, pues, resulta que el dron no vuela, según el Estado, porque le faltaba equipamiento y también no contaba con una póliza de seguro. 26 de junio, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información en Nuevo León ordena a la Secretaría de Administración del gobierno estatal publicar en Internet la información acerca de la adquisición de este dron, que, pues, no lo hicieron, no lo hicieron muy a medias meses después. El 13 de julio guardaron en una bodega este dron porque su vuelo, dijeron, estaba programado para la zona norte, o sea, no para la zona metropolitana. Y la fiscalía acudió a la bodega para verificar su existencia. En realidad, pues, estaba descompuesto. El 21 de agosto comparecieron funcionarios estatales para hablar acerca de esta adquisición. El 19 de septiembre, un dron de la empresa USTI efectuó su primer vuelo y al mismo tiempo reportaron que se había accidentado. El 2 de octubre, se interpuso una denuncia hacia el gobernador del Estado ante la Fiscalía General de la República, una denuncia contra el gobernador Jaime Rodríguez por la compra de este aparato no tripulado. Y hoy, 4 de noviembre, el secretario de Seguridad da a conocer que se va a cancelar la compra del dron. Aclara que costó 27.5 millones de pesos, además de que no se desplomó en su prueba de vuelo, sino que solamente se había salido de la pista de aterrizaje. Bueno, pues, como le digo, son muchas más las preguntas que las respuestas en relación a esta compra polémica, que si bien el día de hoy dicen que le van a dar para atrás, Esto no garantiza, dicen los diputados, que el gobierno estatal no tenga que hacer algún tipo de erogación por haber cancelado esta compra. Desde el Congreso del Estado, la exigencia es sancionar a quien resulte responsable. Definitivamente esperamos y daremos seguimiento puntual a cómo recuperan ese recurso de más de 29 millones el gobierno estatal. Seremos muy observadores de que no haya daño patrimonial al Estado de Nuevo León. Y que no solo deben de quedar ahí en una cancelación de un proyecto, sino que además debe haber sanciones ejemplares para quienes iniciaron mal la licitación, el uso y todos los daños que se han producido por esta adquisición. Esto mismo es lo que dice el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional, Carlos de la Fuente, pues, señala que esto es el resultado, desde luego, de un proyecto que no funcionó. La marcha atrás en la compra de este dron es admitir una mala decisión y que además debe sancionarse. La ley es muy clara, no necesariamente porque regresas, significa que está correcto lo que ya cero. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ahí sucede y como quiera, la parte ilícita del procedimiento que se...